La palma se ría suena, pues la palma se ría suena, pues la palma se ría suena ¡Dicen! ¡Puro corazón! ¡Ay, ay, 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 Siento un dolor en el alma Un puñal, una dada en el corazón Siento un dolor en el alma Un puñal, una dada en el corazón Lastimado por tu despreción Hoy no quieres cicatrizar Muy alido por tu despreción Hoy no puedes cicatrizar Tócalo en el corazón por culpa de la traición ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay, ay! Siento un dolor en el alma Un puñal, una taga en el corazón Siento un dolor en el alma Un puñal, una taga en el corazón Lastimado por tu desprecio Hoy no quieres cicatrizar Muy herido por tu desprecio Hoy no puedes cicatrizar Hoy no puedes cicatrizar Hoy no puedes cicatrizar Un puñal, una taga en el corazón Tuque la mano La mano, la mano Y la mano Esa batida La mano, la mano, la mano Siento un dolor en el alma Un puñal, una taga en el corazón Siento un dolor en el alma Un puñal, una taga en el corazón Un puñal, una taga en el corazón Lastimado por tu desprecio Hoy no puedes cicatrizar Hoy no puedes cicatrizar Un puñal, una taga en el corazón 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 Poco a poco mi agonía Está llegando a su final No sé cuánto más soportar Tu desprecio, tu desamor ¡Adiós! 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 ¡Lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Vigiene San Aguas y su universo! ¡Irisel! ¡Y Natal de San Diego! ¡Lleva, salida, salida, salida! ¡Lleva, salida, salida! ¡Mueve los sombritos, mueve los sombritos! ¡Lleva, cabecita, cabecita! ¡Lleva, cabecita! ¡Y todo lo que Dios te haga, lo puede! ¡Lleva, salida! ¡Vueltasita, vueltasita! ¡Salida, salida! ¡Lleva, cabecita! 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 ¡Suscríbete!